Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que estén muy bien en casa. Soy la maestra Leonor Guadalupe Matarrelles, quien atiende a los primeros grados en la Escuela Secundaria General Nº 5. Bien, pues vamos a ver qué aprendimos en esta quinta semana de Aprende en Casa. Que estén muy bien. Saludos. Te recuerdo que estamos en primer grado Artes. Soy la maestra Leonor Mata y vamos a ver qué aprendimos en Casa en esta semana número 5. Bienvenidos. Uno de los temas de esta semana fue Descubriendo los elementos de las artes. Nuestros aprendizajes esperados fueron Explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal, poniendo atención en las calidades y trayectorias, utilizando estímulos sonoros y diversos. ¿Cómo asocian estos movimientos a los sonidos? Todos sabemos que es mediante el baile, nuestra forma de caminar, nuestro estado de ánimo influye mucho, el espacio en el que estamos y el lugar en el que estemos. Dependiendo de todos estos factores, es como asociamos los movimientos que va a tener nuestro cuerpo. Bien, ahora que ya has analizado tus movimientos dependiendo de la situación y el lugar en el que te encuentras, te invito a que hagas el siguiente reto junto con tu familia. Tú iniciarás imitando los movimientos de animales sin música. Después, invitarás a tu familia a que te sigan o te imiten. Verás que esto es muy divertido. Cuando ya hayas logrado que participen todos, entonces pones música para que sigan haciendo imitaciones, ya sea de animales, ya sea de algunos otros aparatos o de algunos personajes favoritos que les gusten en tu casa. Verás que te vas a divertir. Después de haber hecho ese reto, te invito a que reúnas a tu familia. Platica cómo se sintieron, qué les pareció. Propones realizar esta actividad al menos una vez por semana. Nos vamos a relajar y vamos a tener otra situación muy diferente a la que estamos viviendo actualmente en nuestra casa. Experimentaremos con otros movimientos, como te lo decía anteriormente, con nuestros personajes, con objetos que tengamos en casa. Cada día puedes poner retos nuevos para hacer diferentes movimientos y divertirte en familia, que es lo principal. ¿Qué aprendimos en este tema? Pues que algunas veces no sabemos de qué es capaz nuestro cuerpo hasta que lo experimentamos. Que mejora nuestro estado de ánimo. El estar sin movimiento hace que nos sintamos tristes, de mal humor y hasta agotados. Muévete. Busca cualquier actividad que te haga moverte y levantarte tu estado de ánimo. Y si logras que participe tu familia, será mucho mejor la diversión. El siguiente tema que vimos fue los inicios del arte en el mundo. ¿Te has preguntado por qué iniciaron nuestros antepasados a dibujar las pinturas rupestres? Nuestro aprendizaje esperado va a ser reconocer la diversidad de manifestaciones artísticas de distintas épocas y lugares para conocer la diversidad creativa. ¿Cuál es el origen de distintas obras de arte o manifestaciones artísticas? Recuerda que las artes están presentes en tu alrededor y que interactúan unas con otras, dándole sentido a la vida cotidiana. ¿Has visto aquellos espectaculares que llaman tu atención? Aquellos anuncios que llaman tu atención por los colores que te gustan. Bueno, pues esas son manifestaciones artísticas. Ahora veamos qué es el arte. Surge como una manera de expresión. Reúne elementos como el color y el movimiento. Construye una manera de comunicar una idea o un sentimiento. ¿Dónde hay arte? Lo deseamos hace un rato. En cualquier lugar a nuestro alrededor existe arte. Pero dice que el arte no solo comunica, sino que también le da identidad a la época y a la civilización donde se creó. Mediante el arte recuerda que podemos conocer cómo vivían nuestros antepasados, cómo vestían, qué comían, cuál era su vida y cómo se desarrollaban. Las artes se pueden dividir en arte de espacio, artes de tiempo, artes de espacio y de tiempo. Enseguida veremos cada una de ellas. Artes de espacio. Artes de espacio. Es decir, que se pueden ver o tocar como la pintura, la escultura, la arquitectura y la fotografía. También el grabado pertenece a este tipo de artes. Yo estoy segura que con la que más está relacionada o relacionado ahorita es con la fotografía. Ya que lo traemos a la mano en nuestros dispositivos celulares y a nosotros siempre, al ser humano siempre le ha gustado dejar alguna huella, alguna imagen que nos identifique o que hable de nosotros mismos. Las artes de tiempo son más dinámicas, pues ocurren en un determinado tiempo en el que son escuchadas o leídas, por ejemplo, la música, la poesía y la literatura. Como lo dice la misma definición, van cambiando conforme va pasando el tiempo o las épocas. Estarás de acuerdo que no escuchamos, no leemos o no hablamos de la misma forma en la que hace muchos años o siglos. Las artes de espacio y de tiempo son aquellas que se materializan y se aprecian en un tiempo y un espacio determinado, como es el caso de la ópera, la danza y el teatro. Estoy segura que alguna vez has participado y si no has participado, has podido visitar algún lugar donde se presente la danza o el teatro, que es a lo que estamos un poquito más acostumbrados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo crees que se relacionan las producciones artísticas con la manera en la que se representa la vida cotidiana en un lugar y época? Bueno, pues, número uno, lo más importante es atender la importancia y el significado del arte en la historia de la humanidad. Reúne elementos como el color y el movimiento. Construye de manera de comunicar una idea o un sentimiento. Para que entendamos un poquito mejor lo que deseamos a inicio de la presentación de las pinturas rupestres, date una idea desde cuándo existe o desde cuándo apareció la música. Dice que los orígenes de la música se desconocen, ya que en su origen no están utilizados instrumentos musicales para interpretarlas. Solamente se utilizaba la voz humana o los sonidos hechos con el cuerpo, como aplaudir o golpear con las palmas en las piernas. Hasta ahora, el instrumento musical más viejo del mundo se ha descubierto en Alemania y es una flauta hecha con hueso de ave y de marfil de mamut que tiene unos 43.000 años de antigüedad. De forma más elaborada, los primeros instrumentos musicales aparecieron en Mesopotamia y en la Antigua Grecia. Uno de los instrumentos más reconocidos era el aulos, que era una especie de flauta doble, un instrumento de viento con dos tubos con agujeros de tres a seis, que poseían lengüeta doble, justo como el oboe de hoy en día. El instrumento también existía en forma y se llamaba tibia. En Grecia, este instrumento se relaciona con el culto a los dioses Dionisio y Sibeles, que representaban los placeres y la fertilidad. ¿Habías escuchado algo como esto? Te invito a que observes la imagen del primer instrumento musical encontrado con más de 400.000 años de antigüedad. Bien, llegó el momento del reto. Escucha una melodía que te guste y en tu libreta convierte en dibujos aquellas imágenes que pasen por tu mente, así como las emociones y sensaciones que surjan mientras escuchas la música. Trata de hacer un collage de palabras e imágenes, no importa si sabes o no dibujar, lo importante es que te expreses y que expreses precisamente lo que sientes y lo que imaginas. Después, cuando tengas listo tu dibujo, piensa y responde las siguientes preguntas. ¿Qué sientes cuando ves tus trazos? ¿Crees que reflejan algo de tu personalidad? ¿Te ayuda a saber cómo te sientes en este momento? ¡Suscríbete al canal! Y ya casi para terminar, ¿con qué arte te identificas? ¿Qué te gusta o con qué corriente artística crees que expresarías mejor tus ideas y sentimientos? Estamos en una época en la que puedes buscar y practicar algún tipo de arte. ¡Inténtalo! Jóvenes de primer año, con esto terminamos todo lo visto esta semana en Aprende en Casa. Me despido no sin antes recordarte que no debes olvidar visitar continuamente el blog de la secundaria número 5. Ahí puedes expresarte y puedes poner cualquier duda que tengas. Número 2, practica con calma, paciencia y conoce la plataforma Teams y todas las salas que el grupo al que perteneces tiene. Y por último, pregunta, cualquier duda que tengas, todo el personal de la escuela secundaria número 5 está para ayudarte. Y mucho mejor que todo esto, cuídate. Esperamos verte pronto.